Mirando al horizonte pude notar Que las aves volaban sin razón de tropezar Motivadas por el viento Ahí van viajando sin pensar en regresar Mirando más allá de lo que pude ver Yo te miré y te noté Que estabas llorando Dime qué fue lo que te sucedió Dime quién se acercó a tus alas y las lastimó Provocándote el daño Ven sosténme la mano Vamos tranquilo que yo tengo el control Caminemos cuéntame la historia Dime por qué no estás volando Por qué razón pusiste un harto Cuéntame Trata de sonreír Que vas conmigo y te aseguro Que mientras hablas trabajo en ti Mi amor te alcanzará Pues te miré y te noté Que estabas llorando Dime qué fue lo que te sucedió Dime quién se acercó a tus alas y las lastimó Provocándote el daño Ven sosténme la mano Vamos tranquilo que yo tengo el control Tristeza, temor y debilidad Son parte de los detalles que puse en ti Al crearte Carácter, consuelo, seguridad y violencia En eso convertiré todo si me dejas mordiarte Pues estoy seguro que nada podrá pasarte Yo he sido tu escudo desde el momento en que naciste Eres porque te hice pibes Porque así quise tienes varias heridas Y hoy haré que cicatricen Pues han engañado tu mente y corazón Diciendo que tu vida no tiene razón de existencia Y lo hacen por conveniencia Porque saben que mi gloria en ti es de excelencia Vamos, habla conmigo tranquilo que es por tu bien No importa que estés llorando Ellos lloran también Si caes te levantaré Conmigo deberán crecer Si alguno te ha señalado Por favor, dime Dime qué fue lo que te sucedió Dime quién se acercó a tus alas y las lastimó Alas y las lastimó Provocándote el daño Ven, sosténme la mano Vamos tranquilos que yo tengo el control El control No importa que estés llorándome No importa que estés llorando